Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¡Elecciones! ¡Hay elecciones este año! Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Durango, Aguascalientes y Quintana Roo. Van a elegir gobernador. Y todo, de acuerdo a lo que yo estoy estudiando hasta el momento, indica que con la excepción de Aguascalientes, Morena va a ganar esas gobernaturas. Y Aguascalientes, cuidado, porque se siguen peleando el gobernador con Marco Cortés, recuerden, Marco Conca, el presidente nacional del PAN. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? A ver, ¿cómo ves toda esta situación, Guillermo? Sí, Eduardo, en una perspectiva general, evidentemente habrá que esperar al inicio de las campañas, la primera semana de abril, donde seguramente los números tendrán alguna variación hacia arriba o hacia abajo. Como bien dices, hoy la perspectiva general es esa. María Teresa Jiménez, de la coalición PAN-PRI-PRD, iría a la cabeza en Aguascalientes, con un margen suficiente sobre Nora Rubalcaba de Morena, como para pensar que si no hay un conflicto interno en el PAN, esta elección sería para el PAN, para la coalición, aunque evidentemente con una candidata panista. En el caso de Durango, los números se están emparejando. Incluso hay algunas encuestas que ya le dan una ligera ventaja a Esteban Villegas, el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, encima de Marina Vitela, de Morena Verde, PT. El caso de Durango es muy especial porque originalmente estaba contemplado que el senador Enríquez iba a ser el candidato con una mucha mayor popularidad, pero por el cambio de género que se da entre Oaxaca y Durango, por decirlo así, sacrifican la posición para dársela a Marina Vitela, que no tiene ni la popularidad ni el apoyo de los grupos que tenía Enríquez. Y por otro lado, pues lo que se dice es que Villegas, que además ya ha competido anteriormente, es buen candidato, trae buenos números, y Durango podría ser una sorpresa, aunque los números hoy le dan una ligera ventaja a Marina Vitela. Creo que en Durango vamos a tener mucho que platicar hacia adelante. Marina Vitela es la candidata de Morena y Alianz. Morena Verde, PT. Sí, así es. Bueno, Durango, el gobernador José Rosa Ispuro, en la mayoría de las encuestas realizadas por empresas serias, porque hay mucha chatarra encuestadora circulando por las redes, es uno de los gobernadores mejor calificados. Y el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, independientemente del valor agregado que le da la buena calificación del gobernador, tiene buenos números también, lo cual nos hace pensar que Durango va a estar muy peleado y que seguramente a la mitad de la campaña ya podríamos ver una diferencia importante en ese sentido. Bien. En el caso de Hidalgo, pues el senador Julio Menchaca, arriba también Morena Verde, PT, y ahí trae además a Nueva Alianza, que tiene registro en ese estado, en contra de Carolina Villano, la candidata del PAN-PRD, diputada federal, esposa del coordinador de la bancada de ese partido en Cámara de Diputados, y muy lejos, muy lejos. Rubén Moreira. Sí, el candidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Verganza. Ahí, ahí el... Pero Verganza no, Verganza no, Diego, por favor, que se ponga a cantar ópera, porque no pinta para nada. Para nada. Compone una canción a Verganza, Venus. Ahí digamos que el escenario le da una amplia ventaja a Morena, pero están sucediendo cosas en Hidalgo antes de que empiece la campaña. Y estas tienen que ver con la relación que el candidato de Morena, o la no relación tiene con los grupos, con los sectores. Digamos que está muy confiado a que por la marca va a ganar, y por el otro lado, que además, lo sabemos, son todo terreno, los priistas y los panistas, sí están en esa dinámica de buscar a los grupos, de hacer las alianzas, de recolectar muy buen financiamiento. Tengo información de que les ha ido muy bien en esa parte, aunque sigo pensando, y con los números además, de que Hidalgo será de Morena. Bueno, pero también hay que tomar en cuenta algo que estás omitiendo, que la candidata Villano la impuso a Lito Moreno, el presidente del PRI, en contra de los deseos del gobernador Omar Fallad, que tenía otro candidato. Entonces tienes que el gobernador y su aparato, no creo que trabajen a favor de Carolina. En absoluto, totalmente de acuerdo contigo. Aparte, Carolina no es bien vista por la clase política tradicional hidalguense, me refiero a los exgobernadores, que en Hidalgo están unidos, trabajan juntos, tienen una estructura que funciona. No es bien vista, pero en contraparte lo que te puedo decir es que les ha ido muy bien con el financiamiento, van a tener bastante dinero. Oye, pero ojalá que les vaya muy bien y el financiamiento sea legal, porque como yo te estoy entendiendo, estás hablando de dinero que está entrando, que no está reportándose al INE. Se dice, se rumora y se comenta. Es correcto. Bien. Oaxaca. Bueno, Oaxaca parece ser una fiesta para Morena, para Salomón Jara. Ahí no hubo alianza, ahí el PRI va solo, el PAN y el PRD van con el PANAL y, bueno, obviamente Movimiento Ciudadano, que nada más es un participante. Ahí las diferencias en cualquier encuesta son abismales. Yo creo que el caso de Oaxaca lo podríamos dar ya incluso por concluido. Será una victoria amplia de Morena, donde también los poderes fácticos, me refiero en este caso al gobernador del Estado, pues está haciendo manos caídas para facilitar el transcurso de la victoria de Morena. sabemos que Alejandro Murat tiene una cercanía real, importante con el presidente y que no me sorprendería que pueda ser llamado incluso a ser invitado a participar en el gabinete del presidente. Se dice, se comenta y se rumora que vendría el gabinete. A ver, tu Estado, vámonos a Quintana Roo. Híjole, ese sí está muy calientito. Ahí tenemos a Mara Lezama de la coalición Morena-Verde-PT al frente. La mayoría de los márgenes le dan una ventaja de alrededor del 10%. Laura Fernández de la coalición PAN-PRD y ya muy abajo, José Luis Pech de Movimiento Ciudadano y Leslie Hendricks del PRI. A ver, Pech le entró a esto nomás por el negocio, que es una campaña. Era senador de Morena. Le dan la candidatura de Movimiento Ciudadano porque a él no lo hicieron candidato y dijo, bueno, de lo perdido lo he encontrado y la lana que se pueda, dicen que la lana que se pueda llegar durante la campaña. ¿O me equivoco? No creo que a Pech le vayan a aportar mucho los empresarios. La verdad es que aquí digamos que el conflicto estaría entre la primera y la segunda posición, nada más con un paréntesis importante, porque esto acaba de suceder. La secretaria de Hacienda del gobierno del Estado, Yohanet Torres, acaba de renunciar porque intentaba ser candidata plurinominal del PAN o del PRD, la alianza que sostiene el gobernador Carlos Joaquín que viene de esos partidos. Como ambos partidos le niegan el espacio, pues hoy oficialmente va a ser candidata plurinominal por la coalición Morena-Verde-PT, la que era hasta hace una semana la secretaria de Hacienda del gobierno del Estado. Imagínate todo lo que no sabe esta mujer. Y obviamente si es diputada va a tener fuero. Va a tener fuero, evidentemente se va a cuidar las espaldas ella y se las va a cuidar a su jefe, pero en todo caso lo que resulta muy curioso es que siendo la gente más cercana al gobernador panista-perredista va a competir por Morena, lo cual te habla ya de un arreglo político para favorecer la llegada de Mara Lezama a la gobernatura, pero el asegún que yo veo aquí es que hay un dejo de arrogancia en base a, como tengo la marca, un poco lo que pasa en Hidalgo, ya ganamos. Y no es así. Del otro lado se está haciendo un trabajo muy bien hecho, quirúrgico. Mara Lezama está en primer lugar en las encuestas, pero porque es marca Morena y los mismos morenistas la ven como el verde, no la ven como propia y hay un riesgo real, real de que le jueguen a manos caídas o que en todo caso haya traiciones, lo cual no implica que esta gente vaya a renunciar a Morena. Tampoco son tan tontos. Entonces, Quintana Roo, yo creo que también a la mitad de la campaña va a ser un escenario muy interesante para analizar. Y finalmente, Tabaulipas, donde también Américo Villarreal, Morena, Verde, PT, tiene una ventaja bastante interesante sobre César Berástegui, mejor conocido como El Truco. En el caso de Tamaulipas, al igual que en el de Oaxaca, creo que no hay mucho que platicar en esta perspectiva. Estimado José Luis y menos, si quieren ustedes decir algo, pues ya no van a decir nada porque Guillermo se olvidó que estaban ustedes ahí. No, no, me fui muy rápido. No, para nada, para nada. A ver, ¿quieren añadir algo? Yo nomás añado que entonces habrá tres mujeres más a cargo de gubernaturas aquí en México, lo que llevará el total de gobernadoras a doce. Yo quizá la reflexión que me gustaría hacer es en el caso de Hidalgo. A mí me parece que una vez que arranquen ya las campañas en abril, no hay que subestimar la experiencia que tiene en el territorio villano, que creo que puede dar una sorpresa ahí. Y aunque no tiene beneplácito de todos los grupos históricos, sí tiene de algunos de ellos. Venus, breve. Breve. De dieciocho gobernadoras que tiene Morena actualmente, se va a ir a veintidós, veintitrés y se va a pintar todo el país de guinda. Bueno, no todo el país. Casi todo el país. Son treinta y dos estados que digo. Oye, hoy vienes muy chairo, ¿eh? Hoy vienes muy chairo. ¿Cuántos estados tiene la República? No, pues son treinta y dos estados federativas, pero va a tener veintitrés. Pero habrá diez que no sean color linda. Habrá diez. No, todo el país. Habrá islitas que no sean de Morena. A ver, concluye, Guillermo. Bueno, básicamente decir eso, que salvo el caso de Aguascalientes, que sí podríamos cantar una victoria del PAN, digamos que complicados Durango y Quintana Roo, los demás para Morena, sin lugar a dudas. Muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.